Y ahora nos metemos de lleno en lo que son las elecciones que también se hacen en Santa Fe para renovar cargos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tenemos ya la posibilidad de hablar con una candidata para la Cámara de Senadores, pero presentamos primero su ficha técnica. Comenzamos a conocer detalles, hablamos de Clara García, candidata a Senadora Nacional, Partido Frente Amplio Progresista, fue Secretaria de Producción y Desarrollo en la Municipalidad de Rosario, Subsecretaria de Economía, Subsecretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente y también Diputada Provincial 2019-2023. Allí, bueno, su ficha técnica y ya la saludamos. Bienvenida ahora a elecciones y muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, le comentamos que por cada pregunta que vamos a realizar, hay un minuto de respuesta, allí tendrá el tiempo para responder cada una de las consignas que ya comenzamos a compartir. Vamos con la primera de las preguntas. Allí, inseguridad en la provincia, a corto y mediano plazo, ¿cuál es la propuesta? La escuchamos. Adelante. Primero, entender que la inseguridad era un tema mucho más complejo que una frase de campaña. Aquello de la paz y el orden no tuvo atrás ni propuestas, ni equipo, ni proyecto. ¿Qué pedimos? Podemos citar a la Junta de Seguridad, sentar a una mesa el acuerdo político, la justicia y la vida social a través de los municipios y comunas. Y tres leyes para la nación. Primero, que los agentes federales vengan de una manera equitativa y no rogándolos como si no fuéramos argentinos. Segundo, una ley de comiso. Es decir, que los bienes de la delincuencia a través de la justicia sean dictados de su patrimonio para pegarle donde más le duele, que es en el poderío económico. Tercero, que haya juzgados y fiscalías federales para el delito más violento, el de narcotráfico. Hace 40 años que nuestra provincia no tiene presencia de la justicia federal. Vamos por eso para trabajar coordinados y con un plan. Ahí llegó justo al minuto. Muchas gracias. Y vamos con la segunda de las preguntas que realizamos. Empleo joven, acceso al primer trabajo. ¿Cuál es la propuesta? El empleo joven tiene varias aristas. Y el primero es que nuestra economía tiene que crecer. Y tiene que hacerlo en aquellos sectores que son novedosos, que implican justamente que las nuevas generaciones estén allí. La bioeconomía, las tecnologías, las energías limpias. Así que ampliar la base. Pero además pensar en capacitación para el primer empleo. Hay muchos jóvenes sin trabajo y hay industrias específicas que necesitan tomar personal y no lo encuentran capacitado. Así que la educación primordial. Pero también lo actitudinal. Muchos jóvenes más humildes, más vulnerables, como aquellos que estaban en el nuevo oportunidad, les falta esa capacidad de trabajo en equipo, de los horarios, de entender las órdenes dentro de una estructura empresaria y comercial. Vamos a prepararnos. Vamos a darles herramientas para que puedan trabajar dignamente. No un plan, sino trabajo genuino. Perfecto. El minuto ha cumplido. Así vamos con otra de las preguntas que tenemos preparadas también para ir conociendo las propuestas hacia el Congreso. Reactivación económica post-pandemia que propone para mejorar los emprendimientos y principalmente las pymes. Después de la pandemia, las pymes han sufrido muchísimo. Las industrias grandes, los establecimientos de mayor porte pudieron soportarlo. Pero las pymes necesitan reglas claras y apoyo. Vamos a cambiar la ley de entidades financieras porque justamente el crédito bancario tiene que ir a los que emprenden, a los profesionales jóvenes, a los que tienen un negocio de menores dimensiones. Y además tener reglas claras para poder invertir sabiendo que hay un horizonte. Queremos que nuestro país salga de la trampa de la inflación. Hemos pasado de un endeudamiento atroz a una emisión populista. Lo que necesitamos entonces es que nuestra economía esté firme, que tenga acuerdos, que apoye a quienes se emprendan. Y que, como digo, los fondos públicos estén también destinados incluso a generar empleo a través, por ejemplo, de la obra pública, que es la industria de industrias. El generador no solo de empleo directo. Concluso el tiempo, vamos con la pregunta siguiente para ir conociendo las propuestas. Violencia de género, un tema sin dudas muy preocupante en estos momentos. ¿Qué propuestas hay para la prevención y también la contención de las mujeres? Sí, la violencia de género nos preocupa en su manifestación más violenta, que es la pérdida de la vida, pero también en otras manifestaciones que lesionan a la mujer de manera física y emocional. Tenemos que protegerla y esa protección tiene que ser en cada barro, en cada territorio y con horarios amplios. Muchas veces quien va a hacer una denuncia termina victimizada. Tenemos que tener acceso a la salud y a oportunidades de trabajo para las mujeres, porque muchas de ellas están, bueno, sujetas a una violencia porque no pueden tener una independencia para organizar su vida. Tenemos que también pensar en la educación sexual íntegra. La ESI en las escuelas hace que muchas mujeres y disidencias puedan tener fortaleza para enfrentar estas violencias. Creo que hoy la tarea de cuidado del Estado también incluye cuidar a las mujeres en esta situación. Muy bien, Clara García, le agradecemos mucho su participación, conocer las propuestas que usted va a proponer en el Congreso. Algunas son varias también, otras más que va a presentar en el Congreso de la Nación. En el caso de llegar a ser senadora nacional, muchas gracias por haber estado aquí en Ahora Elecciones. Muchas gracias, un gustazo. Hasta luego.